Amy Winehouse atraviesa momentos difíciles. La intérprete de Rijab lleva tres días ingresada en una clínica de Londres por un problema con sus prótesis mamarias. Al parecer, la cantante comenzó a sentir molestias y decidió acudir a un centro médico. Un amigo de la familia de Amy comentó que esta estaba agonizando y supo que algo ocurría en sus implantes. Pese a que en un principio pensó que sería algo pasajero, la inglesa tuvo que quedarse ingresada ya que el dolor se hizo más intenso. Los médicos siguen realizando distintas pruebas para detectar el origen de los dolores y lo más probable es que tenga que someterse a una nueva cirugía o quitarse los implantes de silicona.